hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas bueno chicos hoy me ha llegado un nuevo envío de planeta yo lo esperaba para septiembre y ha llegado ahora pues bueno y además no vienen dos sino que vienen tres entregas recordad que es diferente envío y entrega para los que decís a los regalos que venían en este envío van por los regalos van marcados por número de envío y no número de entrega bueno chicos viene una cartita que veremos después en este envío tenemos la entrega número 18 que es el este pichi así de espiguilla tan bonito tenemos también la entrega 19 que es este que bueno en el vídeo que os hicimos de la presentación que nos hizo planeta es que era el que más me gustaba de los que tenemos conocidos claro ya veremos lo que viene después y también tenemos la entrega número 20 que es este vestidito de cuadritos estos irán en vídeos posteriores y hoy vamos a ver con detenimiento este conjunto perfectísimo para el mundo de los negocios de nuestra nancy así que vamos a ello y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido pues empecemos vamos a empezar por las malas noticias y así nos las quitamos de en medio nos dedicamos a disfrutar y es que bueno pues como veis nos hablan de que a partir de la entrega número 20 que es la que viene la última que viene en este envío pues que subirán los precios y que los nuevos precios están en la web de la colección yo me he ido a la web de la colección y bueno la variación en esos precios lo que veo es que a partir de la entrega 21 van a costar un euro más los los trajes en lugar de de los 16 99 pues costarán los 17 99 a nadie nos gusta que nos suban los precios y esto bueno pues es una mala noticia solo es un euro ya cada uno tiene que decidir lo que incluye en cada una de estas entregas ya sabéis que es él el fascículo que la verdad es que está muy bien es como una revistilla que bueno pues se tiene entretenido y está está maja luego viene también pues el conjunto completo incluida la caja y la presentación y también incluyen el envío que te llegan a casa sin coste de envío añadido así que ya cada uno decidir si está su vida os interesa o nos interesa siempre podéis dados de baja en el momento en que queráis o continuar con la suscripción y ahora sí ya nos vamos a olvidar de este tema y vamos a empezar a ver qué tal es este conjunto también nos voy diciendo mientras que lo abro que ya a partir de esta entrega 20 yo creo que están los que los que nos habían enseñado planeta en la presentación de estos conjuntos entonces ya a partir de ahora pues ya serán conjuntos de sorpresa y más no sé que nos nos sorprenderán más porque no los habíamos visto anteriormente bueno pues aquí ha salido ya el conjunto vamos a ver como siempre primero los zapatitos los zapatitos son unos zapatos negros de botón ya los estáis viendo y originales de famosa bueno pues fenomenal en segundo lugar el otro accesorio es este este gorrito así tan mono en redondo y que está pues rematado ribeteado pues en el marrón con esta tela de espiguilla y luego bueno el pichi me encanta es muy bonito a ver qué tal le queda la muñeca pero la verdad es que es una es una monada y sí que yo recuerdo haber tenido algún pichi así en en alguna tela de estas similares y luego debajo pues lleva la blusita está con la lazada delante que la verdad es que también ha habido muchas épocas en que se llevaban y que bueno pues la verdad es que esta blusa nos va a dar mucho juego y bueno pues yo estaba pensando unas cositas para que veáis si las vamos a ir viendo a lo largo del vídeo que espero que os gusten lo primero que vamos a hacer es ver cómo le queda este estupendo conjunto a nuestra muñeca traigo esta rubia tan espectacular que es una de las muñecas más bonitas de mi colección en todo el mundo estamos siempre hay con la presentación la presentación que la presentación es divina pero justo después ya salió este modelo que yo creo que todavía más difícil de encontrar que es este que tiene la ceja un poquito más gruesa tiene ya más cantidad de pelo y por ejemplo en este caso tiene el brazo de la presentación el brazo el brazo blando largo y de este de este tono marrón y entonces bueno pues a mí es que éstas me parece que tiene una cara divina y me ha parecido perfecta para lucir este conjunto bueno este conjunto como veis en la blusita tiene esta lazada y debajo lleva unos botoncitos así en de decorado porque esto hay que deshacerlo para ponérselo a la muñeca y lleva debajo un velcro luego se ajusta en el puño y el puño lleva también un velcro el puño es así un poquito largo la verdad es que la blusa es muy bonita a ver si no se engancha mucho porque es de esta tela así finita un poquito transparente y con el velcro que no se nos enganche hay que tener un poquito de cuidado al ponérselo a la muñeca para que los velcros no entren en contacto directo con la tela sobre todo el velcro del lado de la parte de la esposa el otro pues no pasa nada porque es suavecito bueno fijaros qué bonito va quedando así la manga con este ajuste aquí y ahora ya lo cerramos delante bueno chicos pues aquí tenéis como le queda a mi nancy setentera de tobillo gordito bueno pues es que es un traje que sienta fenomenal a nancy y bueno qué es lo que no le sienta bien esta muñeca y sobre todo a las que tienen esta cara el sombrerito de aquí tipo casquete la verdad es que le va perfectísimo es muy bonito a juego con este pichi y esta blusita la única pega que voy a poner este conjunto es que de nuevo es los zapatos son de botón y ahí veis que le quedan bastante grandes sin embargo yo he pensado que es que este conjunto le falta un detallito a ver que os parece a ver que opináis con estas medias a mi es que tal y como lo vi dije bueno necesito que este conjunto vaya con unas medias blancas de encaje porque le acompaña muy bien y se llevaba mucho tipo de trajes así como de oficina en los años 80 al llevar esas medias de encaje yo en este caso le he puesto unas antiguas pero le van perfectas las que venían en el conjunto número 2 de la colección si lo tenéis que seguro que si se lo podéis poner también porque es que fijaros como levanta muchísimo el modelo y además tengo más ideas con este conjunto que tanto me gusta que os voy a enseñar a continuación a ver que os parecen a vosotros pues a ver que os parecen estos dos modelazos que me he creado con las entregas 17 y 18 de esta colección recordáis en la entrega 17 que fue el vídeo anterior que os dice que esta falda larga escocesa tenía muchísimas posibilidades y que me la estaba imaginando de un montón de formas bueno pues aquí tenéis a Nancy vestida con esa blusa secretaria conlazada con esta falda larga y está perfecta para una cena de navidad y luego pues al conjunto de Pichi pues le he quitado la sobriedad que tenía con la blusa y ahora se queda pues como un conjunto juvenil muy setentero para que Nancy pueda salir con sus amigas a cualquier lado muy juvenil y muy bonito y muy favorecedor ¿qué os parece esta combinación de conjuntos? a mí me parece ideal bueno ahora voy a volver a vestir a mi Nancy rubia con el conjunto tal y como viene original porque estaréis también pensando a ver con qué os comparo este conjunto así que las vuelvo a cambiar de ropita y vamos a ello y aquí os enseño mi comparación de la entrega 18 y es que rebuscando mucho pues en la colección que yo tengo de ropita original de Nancy no veía así ningún Pichi parecido y rebuscando rebuscando de repente topé con esta que tengo ahí con el conjunto en la universidad y si os fijáis es que es una tela muy parecida tiene un largo muy parecido y el estilo es bastante similar pues como veis el tipo de chura me parece que combinan a la perfección estos dos conjuntos para Nancy ¿qué opináis vosotros? y bueno chicos ahora me queda como siempre enseñaros un poquito del fascículo lo primero os enseño el certificado de autenticidad numerado que en mi caso es el número 6753 como siempre vamos a ver donde Planeta sitúa este conjunto en el apartado de un vestido para cada ocasión que en este caso es Nancy en Sigüenza Nancy visita Sigüenza con su modelo sesentero más elegante bueno yo la situaría en un ambiente de negocios pero bueno y bueno para el próximo vídeo chicos este no os lo podéis perder la entrega número 19 que es el vestido pop de Margaritas que bueno tengo muchas expectativas con él veremos a ver qué tal le queda a la muñeca así que ese será el próximo y ahora sí ahora llegó el momento de poner fin a este largo vídeo pero es que me apetecía muchísimo enseñaros todas esas cositas y esas combinaciones que habéis visto así que nada dejadme en los comentarios que os ha parecido esa combinación entre piezas de unas entregas y de otras si os ha gustado bueno yo como veis además a estas le he dejado las medias porque es que me parece que es que este conjunto es que luce mejor con medias y bueno pues nada hasta aquí si este vídeo os ha gustado y os ha entretenido dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias.